...en instantes y con fuerza a unos pies de la Casa Blanca. Un rayo que movilizó a los cuerpos de emergencia tras el reporte de cuatro heridos de gravedad en una noche de tormentas eléctricas en la capital. Se escuchó un boom horrible, narra este testigo quien intentó auxiliar a las víctimas, a quienes los rescatistas lucharon por salvar ante la mirada atónita de decenas de personas. Atendimos y trasladamos rápidamente a los cuatro, informó el portavoz de los bomberos. Pero su condición era crítica y hoy se confirmó la muerte de tres de ellos, un hombre de 29 años y una pareja de 75 y 76 años originaria de Wisconsin que visitaba Washington. La Casa Blanca reaccionó en un comunicado. Nos entristece la trágica pérdida de vidas tras el impacto de un rayo en el Parque Lafayette. Nuestros corazones están con las familias que perdieron a sus seres queridos. Este es el lugar del incidente.